Bueno, esta vez bienvenidos a Constanza, la ciudad capital del estado de Wadden-Württemberg en Alemania, que comparte territorio en el Wodensee con Austria y con Suiza. Está cerca de la Selva Negra y es de la ciudad suiza de Friburgo, de San Galo y de Zürich. A propósito de San Galen, es una ciudad suiza que creció a partir de una abadidia benedictina y que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. También se encuentra en el lago de Constanza y fue un baluarte durante la reforma protestante. Allí se honra la memoria del reformador Joachim Badian, con quien nos tomamos la foto. Constanza forma un solo casco urbano con la localidad suiza de Kreuzlingen, por lo que son el área urbana más grande y con mayor densidad poblacional del Wodensee. Durante la Segunda Guerra Mundial se libró de ser bombardeada por su proximidad a Suiza. Es imposible no sentirse conmovido y atraído por la sonoridad de ese conjunto de 19 campanas que conforman el campanario de la Catedral de Constanza. Compartir fronteras y recursos fortalece la coordinación de esfuerzos para la vida cotidiana y esta fue una oportunidad para observar. Próximamente en librerías y en nuestra web www.carlosbanegas.co